Así que no podemos ver estos objetos que estamos hablando en este Parashah y que vamos a hablar un poco más adelante como objetos solamente de realeza o de sacerdocio, sino de que Adonai nos está permitiendo ver cosas del trono ya en este tiempo. Y estamos hablando de hace miles y miles de años y como el Padre está revelando su voluntad y nos está mostrando frente de nuestros ojos lo que el trono ya está hecho. Entonces, si usted alguna vez ha imaginado cómo será el trono, pues ya en este momento estamos viendo algunas de las cosas que ya sabemos que están en el trono celestial. Y esto es tan importante para nuestra vida porque lo mismo lo vemos en el libro de Apocalipsis como él describe las 12 piedras y vemos esas mismas piedras siendo las mismas piedras que el Kohen Gadol cargaba dentro de sí.